Bueno, algo que Macri quería hace tiempo, ¿no? Sí, que Macri quería, pero además había consenso Paula en Cambiemos. ¿Por qué decimos esto? Porque Elisa Carrió ya desde antes de fin de año venía pidiéndole a Macri que saque el DNU. O sea que en esto por lo menos no va a haber grietas dentro de Cambiemos. Es más, algunos lo ven como un gesto hacia sus socios. Exactamente. Una cuestión que además viene, este tema de la extinción de dominio, o tuvo, empezó a cobrar mucha fuerza a partir de los cuadernos. Claro. Que la verdad que el tiempo pasa rápido, porque estamos hablando ya del 2016. Mirá el tiempo que lleva dando vuelta todo este tema de corrupción y de buscar una solución a la extinción de dominio. Porque como lo había dicho Marcelo Pérez, había ya un círculo vicioso dentro del Congreso, porque no había acuerdo, era diputado, senado, senado, diputado. Entonces él se había planchado en algún momento determinado este proyecto. O sea que la cuestión se demoraba mucho. El gobierno dijo, bueno, lo solucionamos con DNU. El DNU, como dijo Patricia Bullrich, tiene que ir y ser respaldado por el Congreso. Vamos a ver ahí, porque va a haber una negociación política seguramente. Este es un año electoral, un año complejo para tratar las cosas en el Congreso. Vamos a repasar en placas, ¿eh? Para tener un pequeño resumen de qué estamos hablando. ¿Qué es la extinción de dominio, no? Por lo básico empezamos, permite al Estado recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos. El proyecto en el Congreso se aprobó en diputados, se cambió en el Senado y quedó frenado en la Cámara Baja. Como te decía, fue y vino, entonces ya estaba medio frizado. El que aprobó el Senado decía que puede iniciarse una vez que la causa sea elevada a juicio oral. Diputados, había aprobado el proceso con la simple imputación ante la justicia. Que es lo que tiene también este proyecto. Exactamente. Igual lo que hace esto, porque la idea original de Cambimos había sido modificada, lo que hace esto es decir, bueno, no hay acuerdo en el Congreso, no va a haber acuerdo, porque la verdad, como estaban planteadas las cosas, no iba a haber acuerdo. Por eso se saca este DNU, que por supuesto que uno está siempre con la atención puesta en todos los casos de corrupción, porque Bullrich dijo que son 15 años para atrás, los procesos de corrupción dentro del kirchnerismo, porque son denuncias graves las que se están investigando, hay mucha plata, muchos bienes de por medio, pero también hay mucha plata de por medio y muchos bienes en el tema del narcotráfico. Claro, lo aclaró el Ministro, narcotráfico, pornografía infantil, trata de personas, todos estos delitos. Todos los delitos, donde vos tengas bienes que puedan ser después subastados.